Hola, yo soy Jairo Fernández Quindós y hoy os quiero enseñar una de las tradiciones más típicas de España. Jairo, ¿qué tradición es esa de la que nos quieres hablar y nos quieres enseñar? Bueno, si sabéis leer, habréis visto en el título que esta tradición no es otra que la de los Belénes. Y en la Diputación de Almería, hasta el día 5 de enero, tenemos un Belén artesanal que está precioso y que quiero mostraros en este vídeo, ¿vale? Luego os contaré un poco más sobre el tema de los Belénes, que es algo que me resulta muy curioso y que aquí en España casi todas las casas tienen su Belén propio. Entonces, os quiero enseñar el Belén y luego os enseñaré mi propio Belén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!